Traigo la última novedad en magia, vais a flipar Pero para antes vamos a usar una baraja de estas de póker Y necesito que escojáis una carta, ¿vale? Como no podréis, lo voy a hacer yo por vosotros, pero cualquiera, de verdad Aquí no hay trampa ni cartón, mira Esta, ¿vale? Os la enseño Recordadla bien Y la vamos a meter por aquí, por en medio también, sin saber dónde Ahí Ha llegado el momento, os voy a enseñar el último aparato tecnológico Capaz de encontrar cualquier carta ¿Queréis saber cuál es? Vais a flipar Esto es tecnología punta, amigos Tecnología punta Podéis pensar, ¿un palillo? ¿Cómo un palillo va a encontrar una carta? Pues ya os digo yo que es el último grito en magia Lo único que tengo que hacer es colocar el palillo aquí dentro Por ahí, más o menos Y el palillo ha encontrado vuestra carta Desde tu casa, ¿cuál es tu carta? ¿Seguro? Pues vamos a ver si es verdad que la carta Es encontrada por el palillo Tu carta es la jota de corazones Oh yeah, motherfuckers ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo un juegazo La verdad que cuando a mí me enseñaron esto Cuando estaba en la escuela de magia Me alucinó He cambiado un poco la versión para que sea mucho más sencillo Y a ver si os gusta Entonces necesitamos hacer lo siguiente Necesitamos tener un palillo Hecho exactamente en Wisconsin En Wisconsin hay una madera especial que la utilizan con resin No es broma Alguna vez os meteré una doblada y pensaréis Que capullete Palillestre Basta, 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 basta Vamos con el truco de magia ¿Cómo hacer que una carta suba a la baraja sin tener ni idea de cuáles? Pues vamos con ello Aquí en el canal hemos visto siempre un montón de trucos de magia Os he enseñado alguna vez a hacer juegos con cartas duplicadas Y siempre os he dicho que es interesante comprar una baraja donde todas las cartas sean iguales Pues para este truco lo vais a necesitar Hay otras versiones Hay otras versiones que podéis utilizar Si alguno sabe un poco más de magia Ya sabéis Hay muchos tipos de comunicaciones Y hay unas barajas que son muy comunicativas Cuando pones un poco ahí el dial Ya entendéis Bueno Que lo haya pillado Pues podrá hacerlo con esa baraja también Y el que no Pues lo puede hacer con esta que os estoy diciendo ¿Qué estará contando Borja en este momento? No os preocupéis Si avanzáis la magia algún día lo entenderéis Para este juego lo vamos a hacer de la siguiente manera Vamos a necesitar la mitad de una baraja normal ¿Vale? La mitad de una baraja normal Y la otra mitad una baraja Que todas las cartas son iguales ¿Vale? De esta manera conseguiremos Que da igual donde clave el palillo Pues la carta pueda ser acertada Eso es básicamente para lo que se hace esto Entonces os voy a contar un par de manejos importantes Que necesitáis saber para que la carta siempre salga bien Porque a veces que esto puede fallar Entonces muy atentos Cogeremos el paquete de unas 26 cartas aproximadamente Y lo vamos a colocar en el centro ¿Vale? Al principio podéis mezclar en falso Como ya hemos aprendido en algunos vídeos aquí del canal Que os lo dejo en la descripción O por las etiquetas Para que lo veáis Y si no pues investigáis Y vamos a mezclar un poquito Un poquito así en falso ¿Vale? Entonces mezclamos Chan, chan, chan Vamos a mezclar un poquito Y ahora Vamos a pedir Si os dais cuenta Todo el bloque además Se ve perfectamente en esta baraja ¿Vale? Que está un cuarto aquí Y otro cuarto aquí Y la mitad de la baraja ¿Vale? Más o menos Entonces vamos a hacer que el espectador escoja una carta de la mitad Es muy difícil que un espectador escoja una carta de aquí O una carta de acá Yo lo he extendido así Porque bueno Lo puedo hacer ahora Pero si lo hiciera en normal Pues daría a elegir una carta así O sea Tenéis 26 cartas Es imposible que nos cojan una jota de corazones ¿Vale? Entonces una vez ya han cogido esta jota de corazones Y ya la has visto Lo bueno de esta versión Es que te permites meterla por donde tú quieras ¿Vale? O sea como si te la meten por aquí por arriba ¿Vale? O por abajo Da igual Porque como hay unas otras 25 cartas que son iguales por dentro Te da exactamente igual por donde la pierdas ¿No? Ahora cogemos la baraja y la metemos dentro Así A la baraja, al estuche Le hemos hecho aquí un agujerito con un lapicerito O con el mismo palillo ¿Vale? Con las barajas O sea que la baraja afuera Coges con un palillo Y haces el agujero ¿Vale? Para que entre y que no haya problema Entonces una vez ya está la baraja adentro ¿Vale? Que está aquí la baraja adentro Fijaos Si yo meto el palillo Da igual por donde sea Como el hueco lo he hecho en el centro Al meter el palillo ¿Vale? Siempre va a abrir aproximadamente por el centro Ahora bien Esto es una parte súper importante Si lo hacéis con esta baraja Lo que va a ocurrir es que va a subir en bloque muchas cartas ¿Vale? Van a subir en bloque muchas cartas Si lo hacéis así Fijaos Si lo hacéis en el sentido de las agujas del reloj Va a salir la de adelante Y tenéis que tener cuidado Porque pueden subir todas en bloque Y se puede ver la siguiente también A veces pasa esto ¿No? Entonces esto está mal Esto no debería ser ¿Vale? Entonces para que no ocurra eso Tenéis que hacerlo al contrario de las agujas del reloj O sea hacia adelante ¿Vale? Siempre hacia adelante Si estás así O si estás de otra Como tú quieras hacerlo Siempre hacia adelante ¿Vale? Entonces al hacerlo hacia adelante Y presionar un poco la baraja En el centro Vas a conseguir que la carta haga rozamiento Y que el palillo haga que las cartas suban Si os dais cuenta Aquí sube por detrás Un bloque bastante grande de cartas Pero no se ve ninguna Por lo tanto me vale ¿Vale? Aunque se ve una cantidad de cartas grande Se ve esto Pero Ahora Cuando vayamos a sacar la carta Lo que yo hago es Empujo todas ¿Veis? Empujo todas así Y saco la carta del espectador Con cuidado de que al subir de nuevo Pues no se vea No se vea la siguiente Ni nada por el estilo ¿Vale? Entonces Repito de nuevo Metemos así todas las cartas Dentro Metemos el palillo Hacemos juego Incluso Si tuvierais un espectador Le podéis pedir que él mismo Introduzca el palillo Hacer la broma de Esto es tecnología punta ¿Eh? Un chistaco Entonces Una vez está el palillo Ahora Incluso el espectador puede decir Quiero que tú mismo Ruedes O sea Yo te recomiendo que tú sujetes la baraja Si el espectador está en este lado Se la tendrías que dar Así ¿Vale? En esta posición Para que él Le sea cómodo subir la carta Pero no la va a ver A no ser que le dejes la carta Hacia ellos ¿Vale? Y si está en este otro lado Pues es mucho más cómodo Porque le dices Quiero que Ruedes así hacia adelante Entonces El espectador mismo Va a subir la carta ¿Vale? Y la carta sube Ahora Bajas con el dedo Y sacas el resto ¿Vale? Repito de nuevo Por última vez El tema de De cómo hago Para que no se vean Las cartas de atrás Porque a veces pasa Y si pasa Te va a salir mal Entonces No quiero que te salga mal Y quiero que Que triunfes para esto Coges el palillito Va subiendo ¿Vale? Ves que suben el bloque de cartas Ahí está Entonces ahora Con el dedo pulgar Empujo todo por detrás ¿Vale? Y con el dedo Lo único que hago es Colocar el dedo encima Y ahora da igual Lo que haga Que si yo empujo todo ¿Vale? Por rozamiento esta carta No va a bajar Pero el resto sí Y ahora Lo hago esto en dos partes Subo un poco Y subo otra vez Y ya me aseguro Que ninguna carta más va a salir La carta del espectador Es esta Recibe los aplausos Te guardas el palillo Con mucho cariño Cuidado de no clavarlo Y el truco está Para encontrar este tipo de barajas Esta baraja se llama Barajas de forzaje Que son todas las cartas iguales O podéis comprar también 52 barajas Para tener 52 cartas iguales O 26 Si necesitáis Pero es una tontería Yo os recomiendo Que compréis barajas de forzaje Que vayáis a vuestra tienda De magia favorita O que las compréis por internet Que las encontréis muy fácilmente Y que os hagáis con ellas Además podéis Supongo que seleccionar La carta que más os guste A mi me gustan personalmente Las figuras Porque son muy llamativas Y porque a la hora de subir Tienen mucha presencia ¿Vale? Si pudierais Yo os recomiendo también Que no sean las Jotas Ni los Reyes Sino que sea una Dama Y si queréis Otro tipo de cartas Que sean cartas con muchos puntos Porque cuando sube Es bueno que se identifique rápidamente ¿Vale? Porque si no Se pierde un poco Se pierde un poco el efecto Si os ha gustado el truco Me encantaría Que lo hicierais ¿Vale? Al público y demás Y si me he olvidado Hablaros de un detallito más Del palillo Del palillo Porque habitualmente El palillo Si estáis por cualquier bar Y tenéis la baraja preparada Y tal Y lo podéis hacer Perfecto Pero para este truco Os recomiendo Que hagáis una cosa Con el palillo El palillo Tiene un tratamiento especial Un poquito más especial Y es que básicamente He cogido el palillo Y por una barra de pegamento ¿Vale? En una barra de pegamento Lo he frotado levemente Así un poquito ¿Vale? Para que coja un poco más de adherencia Porque si no El palillo va a resbalar En las cartas Y por mucho que gires Tienes que apretar mucho la baraja Y queda feo Entonces yo lo que he hecho Ha sido Echarle al palillo Un poquito de pegamento ¿Vale? Un poquito de pegamento ahí Lo he dejado secar Y ahora Tiene como una especie De rozamiento mayor Que ahora con las cartas Pues va a hacer que Que no deslice Y que no Rosque así De todo el rato Así que Ese pequeño detallito Quería contar Lo sabéis Que en este canal Me encantan los detallitos Y este es uno de ellos Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Si ha sido así Dejad un me gusta Y recordad Suscribíos al canal Para ver más vídeos como estos Que os avise Entonces activad la campanita Y todo ahí Para que os avise Cuando suba un nuevo vídeo Porque YouTube últimamente Está de aquella forma No os olvidéis Si queréis aprender Más trucos de magia Podéis entrar justo En la clase de magia gratis Y poder aprender Más trucos de magia Para sorprender a todos Vuestros amigos A toda vuestra familia A quien vosotros queráis Nos vemos en el próximo vídeo Amigos Y que la magia os acompañe Hasta la próxima Adiós Chao Chao